¡Sabi! ¡Sabi! ¡Que vamos a hacer un gran hito! ¡Sabi! ¡Vale! ¡Vale! ¡Mirado! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Venga! ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Ah! No quiere entrar, ¿eh? ¡Gracias! ¡Ahí va, ahí va! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí va! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Venga! ¡Wena! ¡Genecha! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Qué bien! ¡Hondo, hondo! ¡Sigue, sigue delante, ahí! ¡Sigue, sigue! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Entre? ¿Eso es entre? ¿Eso es entre? ¿Eso no lo sabéis? ¡Eso es entre! 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 Cuando han jugado como tiene que hacer la vida así! ¡Eso es entre! ¡Eso es entre! Las han enterrado en tiran, en tiran, en tiran... ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Gracias!